Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 6.71 a 6.80 He is an army officer. Él es un oficial del ejército. He is an army officer. Oficial. Officer. Private. Privado. This is private. Esto es privado. This is private. Privado. Private. Rest. Descanso. Take a rest. Toma un descanso. Take a rest. Descanso. Rest. Behavior. Compartamiento. Compartamiento. Comportamiento. Your behavior is bad. Tu comportamiento es malo. Your behavior is bad. Comportamiento. Behavior. Deal. Trato. Let's make a deal. Agamos un trato. Let's make a deal. Trato. Deal. Performance. Desempeño. My car has great performance. Desempeño. Mi carro tiene bien y un buen desempeño. Mi carro tiene buen desempeño. My car has great performance. Desempeño. Performance. Fight. Pelea. Pelea. Your last fight. Tu última. Pelea. Your last fight. Pelea. Fight. Throw. Tirar. Let me throw out the garbage. Déjame. Déjame. Crear la basura. Let me throw out the garbage. Crear. Throw. Top. Superior. Go to the top of the mountain. Ve a la parte superior de la montaña. Go to the top of the mountain. Superior. Top. Quickly. Rapido. Go home quickly. Ve a casa rápido. Go home quickly. Rapido. Quickly.